Datos del FMI aseguran que la previsión de crecimiento económico para Centroamérica es superior a las perspectivas para América Latina y el Caribe. En 2016 las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe fueron de 0.9% y para este año la previsión era de 1.2%. Para el 2018 se estima un crecimiento de 1.9%. En el caso de Panamá, según han dicho los organismos internacionales, se perfila a liderar el crecimiento económico de la región para este año 2017. Para El Salvador, el Banco Central de Reserva pronostica una expansión de su economía del 2.4% en 2017 y del 2.5% para el 2018. El FMI subió ligeramente su proyección para el crecimiento económico de América Latina y el Caribe en 2017 a un lento 1.2% y destacó la importancia de que la mayor economía de la región, Brasil, siga priorizando el ajuste de sus cuentas públicas. El nuevo pronóstico está incluido en la última edición de las perspectivas de la economía mundial del FMI difundidas esta semana. En su informe previo de julio, el organismo multilateral estimaba una expansión de 1% para América Latina y el Caribe en el 2017. El raro de los trabajosazzis Ed! El trimestre ERP Ed!